Le viene Boca, es Caleri, Caleri encaró, va a levantar centro, hace una pausa y córner, sí señor, bien Caleri. Tiro de esquina, es para Boca, 41 minutos, vendrá acá, vendrá el desahogo, le va a pegar Lodeiro, desde la derecha a pierna izquierda, Boca ataca, donde está Casa Amarilla. Puede ser la certeza del gol para el Gené, dice Lodeiro con el centro, área chica. ¡Gol! ¡Gol! de boca, de boca, de boca, de boca, de boca, de boca, Monzón, Monzón, señoras y señores a los 42 minutos, firme, su solidez, su estabilidad, resistencia de Monzón, arriba, sostenido en el aire, cabeceando el gol para pensar en el campeonato, para dar la vuelta a la bombonera, el delirio de la gente, gana Boca, gana Boca y es campeón del fútbol argentino Monzón, Monzón, señores y señores, para ganar, para cobrar, para triunfar, gana Boca 1-0 en la bombonera, los 41 minutos, en el final del primer tiempo, Boca 1, Boca 1, acaricia el campeonato, Tigre 0. Y Gonzalo se preguntaba, entra, cae el gol y vino nomás, y qué pedazo de gol, mi amigo, de manual, el tiro de esquina, bien ejecutado por Nico Lodeiro y vino trotando y corriendo de afuera del área, Monzón, el cabezazo, tremendo, golpeó la red y golpea en el rostro de todo el hincha de Boca que vino aquí a acompañar y a gritar en un rato campeón. Y la gente canta peorno, celebra el campeonato, sí, sí, ahora uno se acuerda de todos, de los familiares, de los amigos, saludos para mis amigos, para Sergio, para Pablo, para Pablito, para Chapa, que están escuchando la radio, un abrazo para ustedes por el aguante, y también déjame decir que está mi hijo acá, y la dice lo va haciendo, es una emoción gigante que está en la platea, y esté disfrutando esto, el campeonato, el primero que ve en la cancha, la pelota la viene teniendo Perucce, Perucce para Cháveno, vamos, ahí, terminalo Beligoy, terminalo Beligoy, se va a terminar Beligoy, señoras y señores, gol de San Lorenzo, 2-0, gana San Lorenzo, 2-0, se va a terminar el partido. En la cancha de Rosario Central, aquí gana Boca. Señoras y señores, Boca es campeón, Boca es campeón, Boca es el nuevo campeón del fútbol argentino, ha ganado el partido, llega a la mitad de la cancha, se besan, se abrazan, llegan todos en un grito unánime, el tan esperado campeonato para Boca, ahí está, en la mitad del terreno, saltando, revienta la bombonera. Señoras y señores, ha salido campeón Boca, todos esperando el morbo para que Boca no salga campeón, ahí está, con la característica de siempre, pensando en el campeonato desde el primer momento, el premio para el bajo Arroba Reina, el premio para todos estos jugadores que han pasado momentos raros, difíciles. La vuelta del hijo pródigo, la vuelta de Carlos Tevez, que dejó el cheque de lado para poner el corazón en la cancha. Y se ha coronado nada más y nada menos que campeón. Mire, se han pasado cosas, eliminaciones, Daniel Osvaldo, se me vienen muchas cosas a la cabeza. La ida de Carlos Bianchi, la ida de Richelme, tanta agua ha pasado por debajo de este puente. Escuchamos al bajo Arroba Reina, el nuevo campeón del fútbol argentino. Ya ha hablado Arroba Reina, luego lo vamos a escuchar. Escuchamos a la gente, vení, 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 vení. El domingo futbolero, la gente de Boca, que se vuelve el hoja la bombonera, las canchas de llena de azul y oro. El campeonato tan ansiado, tan necesario para todos los hinchas. Hemos sufrido demasiado y ha pasado tanto tiempo porque para Boca, el único equipo de Primera División, el único grande, los cuatro años han sido demasiado. Todo vuelve a la normalidad, dijo algún día Carlos Tevez. Y el tiempo le da la razón. En este campeonato largo ha sido el más regular, ha sacado muchísimos puntos. Le ha ganado las dos partidos el River, uno en su cancha y uno en la cancha del River. Y por eso es un punto campeón.